El tema de los asaltos y hurtos al interior del transporte colectivo han dado de qué hablar en los últimos meses, muchas han sido las víctimas. Pero el tema ha tomado mayor relevancia luego que un cibernauta colocara en nuestras redes sociales este video captado al interior de un microbus de la Ruta 3, donde se observa a sujetos entre ellos una mujer, quienes despojan sin piedad de sus pertenencias a los pasajeros. Pero quienes a diario utilizan esta ruta, que por cierto hace su recorrido desde la colonia Sierra Morena, en Sollapango hasta la colonia Atlacat, aseguran que los robos están a la orden del día. El asaltante solo se paró, me lo jaló y salió corriendo. Son alrededor de 40 las unidades de microbus de la Ruta 3 y aunque desde hace un año todas cuentan con sistemas de cámara, empleados de la ruta lamentan que esto no ha detenido a los delincuentes para que cometan los ilícitos. ¿En qué momento suceden más los robos aquí en la ruta? A cualquier hora, está caliente eso. Pero no solo los usuarios de la Ruta 3 son víctimas de este flagelo, quienes utilizan otras rutas aseguran que frecuentemente son víctimas de hurtos y robos. Esto le digo que más cámaras de seguridad piden a las autoridades mayor presencia policial al interior de las unidades del transporte colectivo. Por ejemplo, yo fui víctima de un asalto una vez. Ahora no te van a servir de mucho porque eso lograban y las personas se van a esconder. Autoridades de seguridad están conscientes de este problema y aun cuando dicen haber visto las imágenes del robo captadas en el microbus, lamentan que las evidencias no sean presentadas ante la policía y se interponga una denuncia formal. Eso trae como consecuencia que los delincuentes se ven en la televisión y se esconden. Mientras tanto, los usuarios dicen que cada vez que abordan las unidades temen ser las próximas víctimas. Roberto Cardoza, TCS Noticias.